Gracias compañeros en Estudio Televidente de Hablecomoda Televisión Digital en este momento Leo Castellón sobre la habilitación de la pista del aeropuerto Ramón Villeda Morales ¿Para cuánto está previsto? Estamos trabajando en la limpieza, hay más de 1500 metros en este momento ya limpios y seguimos trabajando en la remoción de lodo, de polvo para tener habilitado para vuelos militares para cierto tipo de aeronaves para que puedan aterrizar con ayuda humanitaria ¿Ya tienen una fecha para cuándo estaría habilitada? Entre hoy en la tarde y mañana ya queda habilitada para vuelos militares ¿Y para los vuelos ya los normales que la gente está consultando en este momento? Los vuelos comerciales va a tomar un poco más de tiempo por los estándares mínimos que tienen que haber para operación de vuelos comerciales Bueno, muchas gracias, estamos escuchando en este momento Leo Castellón que nos está hablando sobre la habilitación de la pista y brevemente por acá al general Tito Livio sobre lo que es en estos momentos bueno, que el presidente de la república se está dirigiendo en estos instantes a la nación cuando está haciendo pues esta visita vamos a escuchar en estos momentos las palabras que él está brindando en estos momentos vamos a escuchar a lo que se está refiriendo y una operación bien compleja porque las aguas eran turbulentas, no eran aguas mansas en medio de la noche, la gente en los techos pero ahí estaban los helicópteros, las lanchas, a veces los camiones la gente a pie, con lazos en fin, gracias por eso evacuados son 88 mil 34 lamentablemente ahora ya se cuentan 63 fallecidos más de 50 mil voluntarios trabajando ahí en campo donde la gente lo necesita 12 lanchas, perdón, 12 helicópteros 12 helicópteros entre Fuerza Aérea y helicópteros privados y quiero agradecer al presidente de Guatemala y al director de Aeronáutica Civil de Guatemala porque atendió mi llamado y nos enviaron también helicópteros privados de allá a los privados de aquí, también a ellos muchas gracias las lanchas públicas y privadas también hoy inicia la operación de limpieza en Potreríos en Ciudad Planeta, en La Lima y también allá en los Bajos de Choloma este es un ensayo porque queremos que la gente de la comunidad comience a ser parte de la limpieza de su colonia o vamos a ocupar muchas microempresas ahí hoy inicia también la operación de comida caliente con las cocinas de Fuerzas Armadas con las cocinas de Coteco pero también con empresas y microempresas que vamos a contratar para que no le falte la comida caliente a la gente seguiremos en el proceso de rescate pero la gran mayoría del esfuerzo será de ahora en adelante limpieza limpieza y reconstrucción quiero agradecerles a todos los líderes aquí que han estado presentes a través de ellos a todos los voluntarios solo para que vean cómo se siente aquí apenas la mitad de toda la flota moviéndose que ha atendido a la gente son alrededor de 300 mil personas afectadas en todo el país 60 mil familias y probablemente el número va a crecer la gran afectación es en el Valle de Sula pero tenemos serios problemas en las montañas de Occidente tenemos serios problemas en el Paraíso principalmente en Trojes en Lloro en Atlántida en Colón prácticamente en todo el país pero siempre nuestro grito es no están solos no vamos a descansar hasta asistir rescatar al último de los hondureños viene un proceso de limpieza de viviendas de limpieza de calles y reconstrucción del país con una hoja de ruta que ya venía en camino y que ahora tendremos que acomodarla a estas nuevas circunstancias con el apoyo de la comunidad internacional muy bien yo sé que ustedes tienen algunas interrogantes algunas consideraciones así es presidente vamos a comenzar con la pregunta en este momento hay preguntas buenos días Zulicali de HCH puntualmente en este momento hay cientos y cientos de familias cuyas viviendas pues se encuentran inhabitables completamente cuál va a ser la respuesta para ello ya que hasta este momento no tienen energía eléctrica no hay agua potable y tampoco han llegado pipas para poder brindarles a ellos auxilio escuchamos en este momento que son quizás por el efecto del sonido de las máquinas no escucharon bien pero es importante que el hondureño conozca esta parte de esta reunión sacamos ya los datos siguientes personas rescatadas 50 mil 120 evacuados 88 mil 34 lamentablemente hemos perdido a la fecha se contabilizan 63 fallecidos 50 mil voluntarios que se han sumado a este esfuerzo 12 helicópteros 12 entre helicópteros del estado y privados tanto privados de aquí de Honduras como de Guatemala y en las próximas horas entiendo estarán entrando de Colombia 84 lanchas y la operación contestando puntualmente la operación de limpieza de las calles de las viviendas luego higienización para identificar cuáles pueden ser reparadas cuáles ya no y cuáles tienen que reubicarse en términos de las familias comenzó el piloto ayer en la tarde y se está siguiendo hoy las pipas de la policía nacional de Tegucigalpa y de fuerzas armadas que no estaban aquí ya unas vienen en camino otras ya llegaron pero también estamos haciendo una operación de pipas de otras entidades del estado como COPECO y contratando privadas que es lo que se va a hacer por ejemplo si usamos la planeta o la lima donde se está comenzando hoy es ir a levantar los escombros pero estimular la creación de microempresas entre los vecinos para que limpien toda el área de la casa adentro y el patio y luego recolectar toda esa basura o lodo lo que quedó ahí o muebles que ya no van a servir y luego pasarán otras microempresas a recoger con las cargadoras con las volquetas como también ya lo está haciendo el batallón de ingenieros aquí y otras entidades después de eso también ya identificamos hace 15 días y anoche ya miré el plan concreto con vivienda tiene en Choloma tiene en progreso dos proyectos en construcción que los vamos a acelerar y los vamos a aumentar el primer grupo se va a movilizar ya de uno de los bordos para sus viviendas en progreso le solicité a la empresa privada una donación de 40 manzanas aquí entre la Lima y San Pedro para el otro proyecto aquí debemos aproximadamente contar con unas 3 mil soluciones habitacionales nuevas para la gente que está en los lugares donde está en riesgo no podemos seguir dejando la gente ahí y la gente tiene que entender y yo le pido a ustedes los medios que nos ayuden a que la gente tome conciencia cuando fui al albergue algunos de ustedes estaban ahí y cuando hablé con las personas de 10 3 me dijeron Juan Orlando tiene razón yo ya no puedo seguir ahí entonces ya hay conciencia pero no podemos esperar que pase mucho tiempo escuchamos ahí en estos momentos al presidente de la república que nos brindaba pues reacciones ante todo lo que está ocurriendo aquí en el Valle de Sula regresamos con ustedes hasta los estudios nada va a servir ahorita está un proceso de licitar que le pagamos de la puerta a la puerta Gracias por ver el video.